A Cruz Azul porque me adoptaron sin no ser de la casa. Sentí los colores y lo siento día a día. Amo a Cruz Azul. Y a ti. A ti, Pachuca. Elberg no consume. El ginger. Un happened it. Amo a Cruz Azul. Amo a Cruz Azul. Amo a Cruz Azul. Amo a Cruz Azul Amo a Cruz Azul Amo a Cruz Azul Y a ti A ti también te amo Y a ti A ti también te amo A ti también te amo Gracias, Pancho Quienes que entender Que Quienes que entender Que Amo a Cruz Azul Amo a Cruz Azul Amo a Cruz Azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video